Los talleres ferroviarios de Tafi Viejo, situados en la provincia de Tucumán, comenzaron a reparar y producir material ferroviario de diferente tipo a comienzos de la década de 1910. Eso incluyó locomotoras de vapor, vagones y coches de pasajeros carrozados en madera y posteriormente también en metal. Tiempo después, además, incursionaron en la fabricación de unidades con carrocería metálica de diferentes clases para trenes de larga distancia, así como también para los servicios locales. Pero lo que resultó totalmente distinto fue una serie de lujosos vehículos de pasajeros con carrocería metálica producidos entre 1948 y 1955, especialmente para un nuevo tren denominado El Capillense, unidades que poseían un alto equipamiento de confort, tales como aire acondicionado, cómodos asientos y bogies de tres ejes que les conferían una suave marcha. El 6 de enero de 1951 realizaron un servicio experimental teniendo como pasajeros exclusivamente a miembros de la prensa y funcionarios del ferrocarril, cubriéndose así por primera vez con estos vehículos el trayecto entre Retiro, en la ciudad de Buenos Aires, y Capilla del Monte, en Córdoba, concretándose el primer viaje del servicio público tarifado entre ambos destinos el 13 de enero del mismo año. Desafortunadamente no existen registros completos sobre la cantidad exacta de los coches que se fabricaron, pero de todas formas se estima que el total rondó las 15 unidades, entre furgones, primera y segunda clase, cocina y un combinado cocina-comedor. Luego de ser retiradas tres unidades del servicio público, les fueron cedidas a la Fundación Alma, que se ha dedicado a recorrer las regiones carentes del país para atender la salud de los habitantes. Para concretar su objetivo, la Fundación hizo adaptar convenientemente estos coches, equipándolos como si se tratase de un pequeño hospital rodante, realizando por primera vez su periplo hacia el norte del país en 1979. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!